bueno buenos días a todos me presento yo soy agustín servera y hoy vamos a ver la clase de pulverización en esta primera clase lo que nos vamos a dedicar es a la parte de pulverización terrestre y todos sus componentes de una pulverizadora moderna lo primero que podemos ver es que las partes de la pulverizadora siempre se respetan entre uno u otro modelo y lo que vamos a ver es cada uno de sus componentes lo primero que vamos a ver es el tanque luego vamos a ver el tema filtros bombas comandos y válvulas tuberías botalón y chasis portapicos pastillas accesorios y pero primeramente tenemos que comprender cuál es un circuito de una pulverizadora las máquinas pulverizadoras son máquinas que se dedican a fabricar gotas eso lo vamos a ver en la segunda clase en detalle cuando veamos tecnología de aplicación donde nos veremos en fabricar las gotas que realmente necesitamos para lograr una correcta aplicación pero previo a eso tenemos que conocer cómo es el circuito de una pulverización en los circuitos en las pulverizadoras son pueden ser de dos maneras y varían según principalmente el tipo de bomba que utilicemos hay dos tipos de bombas bombas volumétricas y bombas centrífugas que ahora vamos a ver en detalle pero haciendo un resumen de cómo es un esquema toda pulverizadora siempre arranca con un tanque del tanque va a parar a un sistema de filtrado que el sistema de filtrado puede estar antes o después de la bomba en función de qué tipo de bomba sea si la bomba es de tipo volumétrica que levantan alta presión el filtro principal se pone antes para evitar roturas la bomba en sí en este caso la bomba volumétrica luego tiene que haber un pulmón que lo que hace es amortiguar los picos de presión y después de ahí vamos a parar puede haber filtros de línea vamos a parar a lo que es el comando que es el cargado de regular la presión y distribuir a cada una de las secciones y el remanente de caudal que generó la bomba puede volver por una válvula o por el mismo retorno que tiene cada uno de los comandos esa es la forma de funcionar en una en una bomba con una pulizadora con bomba volumétrica cuando tenemos una bomba centrífuga la cosa es diferente tenemos que pensar que las bombas centrífugas necesitan que desde la bomba hacia el tanque tenga la menor cantidad de uniones posible porque en cada unión hay una posible entrada de succión y esa succión digamos accidental no una pequeña fisura o un mal cierre y eso hace que el rendimiento de la bomba baje abruptamente entonces nunca están los filtros por delante del circuito de la bomba siempre están después los filtros estas bombas son de baja presión pero auto caudal pero tienen esa particularidad no tienen que tener casi nada salvo una llave de cierre para hacer cualquier tipo de reparación para que no se caiga el producto luego no tiene no debería haber nada antes después de la bomba siempre viene el filtro principal acabamos al mismo comando que habíamos hablado y de este de esta de esta bifurcación lo que tenemos es la válvula para que genere un retorno y vuelva al tanque y en este caso agite y genere un movimiento del producto dentro del tanque hablando un poco de tanques vamos a hacer un poco de historia los primeros tanques como ven en la foto en las máquinas primeras máquinas pulverizadoras eran colocados en forma transversal no su situación cilíndrica estaban dispuestos a lo ancho y era por una cuestión de que todavía las estas máquinas no tenían una gran precisión en cuanto al copiado del terreno tampoco eran muy anchas estas máquinas esta máquina que podemos ver acá en la década del 70 era la mejor máquina que podía haber en el mercado y tiene un ancho de trabajo de 18 metros contra 50 metros que pueden tener las máquinas modernas con otra tecnología que no tiene nada que ver con esto para lograr cierta estabilidad lo que se hacía justamente es poner el tanque a lo ancho y de esa forma se modificaba el centro de gravedad y se generaba una mejor mejor compensación del botalón el botalón es todo este barral donde están los picos y luego fueron evolucionando y lo que se pero todavía no había una gran tecnología en cuanto a capacidad de compensación en el botalón no en copiado del de la horizontalidad del botalón en relación al terreno y lo que aparecieron fueron máquinas que tenían dos tanques pero es igualmente dispuestos en forma transversal no mejorando su prestación en cuanto a mejorar la distribución de su centro de gravedad las máquinas modernas ahora vamos a la situación actual las máquinas modernas es al revés el tanque está dispuesto en forma longitudinal a diferencia de estar en forma transversal están en forma longitudinal porque porque las máquinas modernas tienen otros sistemas de compensación de su botalón tienen muchísima tecnología puede estar vamos a ver algunos ejemplos y hacen que no sea necesario el tanque a lo ancho aparte el tanque a lo ancho lo que hacía era generar una máquina con un exceso de ancho de transporte con lo cual el riesgo de esa maquinaria en el transporte en rutas y caminos era muy peligroso eso en cuanto a tanques hoy los materiales que se utilizan pueden ser polietileno de alta densidad o fibra de vidrio no se utiliza más lo que es acero inoxidable por una cuestión de que se generaban corrosión con los materiales altamente alcalinos que pueden tener algún tipo de productos y como vemos en este en este en esta imagen algunas máquinas vienen con otro tanque más este es el tanque de pulverización que ser un tanque de 3000 litros y a su vez tienen un pequeño tanque delante que es un tanque auxiliar para llevar agua limpia tanto para la higiene del personal que está aplicando como para la limpieza de los bidones ahora vamos a ver este este accesorio este mixer cargador que sirve para cargar el producto y a su vez limpiar el bidón y promover el sistema de triple lavado para asegurar la inocuidad del producto del bidón una vez que termina la aplicación vamos a hablar un poco de filtros porque uno carga producto para uno carga agua de diferentes fuentes puede cargar de una de un río de una sequía de un tanque puede ser una perforación puede ser de la red domiciliaria y hay diferentes formas de que se vaya contaminando eso puede haber contaminantes sólidos que pueden ser materia orgánica puede ser partículas de arena o de piedras puede haber restos vegetales puede haber contaminantes químicos al fin y al cabo lo que hay que hacer es que el líquido que se utiliza como vehículo el agua que se utiliza como vehículo sea lo más limpia posible para evitar obstrucciones en los picos aplicadores para lo cual en el circuito de la pulverizadora hay diferentes etapas donde se pueden generar procesos de limpieza todo arranca primeramente en la etapa del tanque donde la tapa del tanque y también puede ser en un filtro de aspiración este o sea se puede cargar por la etapa del tanque abriendo la etapa o se puede cargar con una moto bomba o un hidro cargador como tenemos acá por medio de este filtro de aspiración que ahora vamos a ver luego en el circuito este es un circuito un poco complejo pero no entremos en detalle siempre tenemos el filtro principal que vamos a ver un ejemplo y después tenemos filtros de línea en cada una de las secciones en este esquema hay una pulverizadora de tres secciones y por último puede haber filtros en cada uno de los portapicos la lógica es la siguiente siempre el sistema de filtrado va de mayor grosor o sea menor nivel de filtrado a mayor nivel de filtrado cuando medimos el sistema de filtrado hablamos de unidades de filtro que se llaman mesh las unidades mesh no es otra cosa que la cantidad de alambres ahora vamos a hablar de estos dos filtros las unidades mesh no son otra cosa que la cantidad de alambres que cruzan por pulgada lineal y de esa forma podemos expresar la capacidad de filtrado de estas unidades por ejemplo acá tenemos lo que son los como yo les mostraba uno puede cargar de una sequía de un tanque australiano y hay dos opciones uno tiene un filtro sumergido que por propio peso va al fondo del tanque de la sequía del río lo que sea o si no puede utilizar uno un filtro flotante en la cual tiene una parte superior que lo hace flotar y después esta parte que lo que permite es tomar agua lo más cerca posible de la superficie y de esa forma evitar que la máquina succiones sólidos en exceso pero al fin y al cabo este tipo de filtros por ejemplo son filtros que tienen 30 mesh 25 30 mesh 25 30 alambres por pulgada lineal no o sea sirven para filtrar las cosas más gruesas hojas insectos esto no filtra arena no filtra materias orgánicas de menor tamaño acá vemos por ejemplo acá se ve mejor detalle este es el filtro el filtro de etapa no del tanque también se pueden ver los alambres y por lo general como les digo estos son filtros de 25 meses acaba en el canasto ese canasto que está dentro del tanque después vienen los filtros principales que son los encargados de filtrar la gran mayoría del material siempre los filtros principales tienen que tener algún tipo de válvula de corte no acabemos este medio giro esta válvula que se genera un medio giro para cerrar y que no caiga el producto cuando limpio el filtro y como podemos ver en esta imagen vamos a ver de qué está compuesto filtro tiene una carcasa una tapa y la unidad de filtrado en sí acá vemos que las mallas son más finas por lo general estos filtros son de 50 mesh 50 alambres por pulgada lineal y siempre tiene que estar muy bien cerrados tienen que tener un o ring no un o ring de goma para que cuando uno lo cierra queden lo más herméticamente posible estos son los filtros que periódicamente cada tanto hay que limpiar y vienen diferentes modelos desde el modelo común que vemos acá este es el modelo más común con un cierre general y después podemos tener opciones como éstas con un filtro que tienen válvulas esta válvula lo que hace esta esta perilla amarilla lo que uno hace es con un semi giro cerrar el circuito de la pulverizadora entonces uno gira esta perilla traba acá una válvula y cuando uno saca el filtro no se cae el producto por gravedad esto es un filtro con válvula la mayoría de las máquinas hoy tienen este tipo de filtro y después existe otro otro tipo de filtros que por lo general se utilizan en las líneas que son los filtros auto limpiante el filtro limpiante bueno la diferencia que tiene que tiene este robinete y uno puede purgar purgar el canasto de limpieza sin tener que sacar el filtro esto es por lo general se pueden utilizar como líneas y estos son como principales eso es lo que habitualmente uno ve luego uno puede tener este tipo de filtros que son los filtros de picos por lo general en el mercado están tendiendo desaparecer porque se ha mejorado mucho la calidad de los filtros que van anteriormente tanto filtros de línea como de entrada y filtros principales y estos filtros cuando la cosa no era tan eficiente digamos que ayudaban mucho cuál es el problema de estos filtros que se tapan muy seguido y cuando se tapan no se tapan todos juntos etapa uno o otro y si uno no está constantemente observando toda la línea del barral del botalón lo que va a pasar es que se puede tapar uno o otro pico y la eficiencia en la aplicación baja muchísimo entonces por lo general estos filtros se están dejando de utilizar y hacen un buen trabajo pero se están dejando de utilizar por el problema de lo que es la limpieza individual de cada uno de los filtros y por otro lado el riesgo de contaminación del operario al tener que manipular este tipo de accesorios bueno vamos a ver bombas hay dos tipos de bombas no está la bomba es la encargada de presurizar de dar presión al circuito las presiones que se utilizan para pulverizar en máquinas terrestres van de dos bares o dos kilos por centímetros cuadrados a cinco seis bares como máximo un bar son 14 libras por pulgada cuadrada cuando uno vea uno u otro datos se sepan que la relación es esa 1 a 14 un bar o un kilo por centímetro cuadrado es 14 libras por pulgada cuadrada bueno había dos tipos de bombas tenemos bombas que se denominan de pistón membrana o volumétricas y después bombas de tipo centrífuga uno está digamos por una cuestión domiciliaria acostumbrado a ver este tipo de bombas que son las bombas que elevan el agua en el tanque de cualquier casa es la bomba centrífuga común y corriente que por fuerza centrífuga eleva por lo general las máquinas pulverizadoras no tienen este tipo de bombas ahora lo vamos a ver en detalle salvo máquinas muy grandes que necesitan mucho caudal por lo general las pulverizadoras para asegurarse buenas presiones utilizan este tipo de bombas que son las bombas de pistón membranas o volumétricas de que están compuestas estas bombas bueno como vemos en el esquema tenemos es parecido un motor es muy muy similar al circuito de un motor porque tiene un cigüeñal que hace mover a un pistón que sube y baja y al subir y bajar abre y cierra válvulas que se abren y cierran sistemáticamente que permiten la entrada de agua y cuando sube el pistón permiten la salida por la válvula de escape y de esa forma se generan pulsos de presión que cuando uno suma acá tenemos una bomba de pistón membrana de tres pistones cuando uno asuma los picos de presión de cada uno de los mismos genera un flujo aunque es alternativo sobre lo suficientemente estable para generar un flujo continuo estas son las bombas de pistón membrana hay diferentes modelos y los modelos van cambiando en función de la cantidad de pistones por ejemplo esta que tenemos acá es una bomba de dos pistones los pistones están acá dentro esta es una bomba de tres pistones y esta es una bomba de cuatro pistones 1 2 3 4 pistones en que cambian una u otra bueno la presión que se logra es la misma lo que va cambiando es el caudal a medida que uno suma pistones lo que permite es ir incrementando la cantidad de caudal por minuto litros por minuto no esta es una máquina esta es una bomba que no supera los 40 litros minuto y esta es una bomba de noventa litros minuto y esta es una bomba de 120 litros minuto gracias a el múltiplo de pistones lo que tienen todas las bombas alternativas todas las bombas de pistón membrana es siempre los pistones y este accesorio que vemos acá que es el pulmón vamos a ver bueno acá se ve bastante bien que es el pulmón es una es un habitáculo un volumen constante que a ver vamos a verlo en otro acá tenemos este otro este no lo tiene acá este tampoco y a veces cuando no está puesto en la bomba vamos a ir acá debemos colocar como accesorio anexo el pulmón que no es otra cosa que un volumen por ejemplo esto parece un matafuego es más muchas veces se construyen con con garrafas o matafuegos que lo único que es es un volumen en la cual cada vez que se genera un pico de presión cada vez que el pistón impulsa el líquido de alta presión para evitar los picos de presión el líquido entra a este volumen se descomprime y luego se comprimen esa forma se amortiguan los picos alternantes de presión tanto este pulmón como este otro pulmón en el cual tiene una membrana al medio y se puede poner aire con este pico que vemos ahí colocó el puntero vamos a ver una más detalle acá se vea mejor en este pico que vemos acá que se calibra y se llena con aire con un pico inflador de vehículos se permite tener un mayor control del del flujo porque porque cuando uno coloca aire acá calibrado coloca alrededor del 50% más de la presión de trabajo que uno va a trabajar supongamos que voy a trabajar con 3 kilos de presión lo que hago poner acá son cuatro y medio cuatro kilos y medio cinco kilos de presión y de esa forma eso permite el amortiguamiento de estos picos que yo no quiero que se genere como les decía hay dentro de las bombas tipo pistón membrana hay bombas que tienen una membrana que separa las válvulas y hay bombas que no tienen membrana y entonces el producto toma contacto con las válvulas esto que vemos acá son esas válvulas que van dentro de la bomba y la de grandes ventajas que tienen este tipo de bombas es que necesitan muchísima limpieza post tratamiento porque si no se van generando concreciones de estos cristales de los productos que hacen que estas válvulas se rompan o se traben y no generen el movimiento que tienen que generar eso en cuanto a las bombas volumétricas vamos a hablar un segundo de bombas centrífugas aunque son las las bombas que menos se utilizan en pulverizadoras se utilizan en las máquinas pulverizadoras de mayor tamaño cuando yo tengo un botalón de un gran ancho de trabajo tengo muchos picos pulverizando por ende tengo que darle de comer tengo que alimentar a todos esos picos muchas veces las bombas alternativas que habíamos visto antes no tienen el suficiente caudal en litros por minuto aunque si la presión pero no el caudal para abastecer a todo ese botalón lo que se hace en ese caso es utilizar este tipo de bombas que aunque no logran las presiones de trabajo que logran las bombas alternativas o de pistón membrana logran la presión suficiente como para trabajar por lo general estas bombas levantan 4 kilos de presión 5 kilos como máximo es poca presión pero es lo suficiente como para trabajar y lo que tiene es mucho caudal o sea tienen un caudal sobrado y una presión muy justa al revés de las otras que tienen mucha presión pero un caudal muy justo entonces en una u otra situación se puede utilizar una u otra bomba insisto por la gran mayoría de los casos se utilizan las bombas alternativas sino éstas e acá vemos una máquina una máquina muy vieja pero donde se ve una máquina una bomba centrífuga en funcionamiento para que funcione la bomba se necesita una multiplicación acaban mal mando cardánico y se necesita que gira a altas vueltas no a 540 vueltas como las las bombas alternativas y estas bombas las bombas alternativas van derecho al cardán y giran a 540 revoluciones mientras que las bombas centrífugas no ésta tiene un motor hidráulico no es otra cosa pero ésta necesita girar tal vez a 1500 o 2000 revoluciones entonces necesito hacer una multiplicación por medio de una polea y correa y después lo que yo les mostraba fíjense en el caso de esta bomba es este circuito que tiene el filtro antes el tener el filtro antes el problema que tiene es que por acá puede entrar aire por acá para entrar aire por el filtro puede entrar aire y en cada succión en cada posible fuga bien ingreso de aire hace que este tipo de bombas pierdan eficiencia por lo general lo que se está dejando estas máquinas ya no existen en el mercado pero bueno yo por él les pongo para que verla conozca comandos y válvulas este es otro accesorio que tenemos que conocer cuando hablamos de comandos y válvulas tenemos que entender cuál es la función de un comando el comando tiene tres funciones principales una es tener un cierre principal y lograr la distribución a cada una de las secciones del botalón no este comando que vemos acá que es uno de los más sencillos que podemos encontrar el mercado tiene esta palanca que uno lo puede girar hacia la izquierda y hacia la derecha y como indica esta horquilla podemos tirar con todo el botalón si yo muevo la palanca hacia la izquierda tiro con la parte derecha del botalón o si hago lo contrario hacia allá utilizo la parte izquierda del botalón o sea yo cierro y abro secciones según como necesito hacer la aplicación si yo giro totalmente hacia arriba la palanca queda en esta posición y queda en retorno no tira la máquina o sea no el circuito queda cerrado y todo el producto la bomba sigue funcionando y todo vuelve al retorno del tanque entonces la primera función del comando es este es él el mecanismo por el cual uno distribuye o cierra totalmente o distribuye a cada una de las secciones del botalón la segunda función es regular la presión en donde acá vamos a ver que hay diferentes mecanismos de regulación de presión el más sencillo es este que vemos acá que es una válvula reguladora común y corriente de resorte que cómo funciona cuando el líquido viene circulando en este sentido y levanta una determinada presión si esa presión logra vencer este resorte que su vez ese resorte uno le puede lo puede comprimir o descomprimir más gracias a esta perilla si logra vencer la presión el líquido empieza a retornar hacia el tanque así funciona así de sencillo funcionan estas válvulas jugando con la compresión de este resorte uno hace que se generen diferentes presiones de digamos de trabajo está esto lo más sencillo que hay en el mercado la tercera función que cumple un comando es controlar la presión tener algún algún sistema por lo cual uno pueda ver la presión a la cual estoy trabajando y para ver eso existe este accesorio que es un manómetro que es una herramienta de precisión siempre siempre eso digo en las capacitaciones los manómetros otros son herramientas de precisión y por ende hay que tratarlas como herramientas de precisión uno lo que ve muchas veces es que estas máquinas quedan tiradas en el campo y estos manómetros sufren las heladas los calores en la radiación solar y lo que pasa es que se terminan rompiendo y no marcan la presión como corresponde como herramienta de precisión que está yo necesito que esté a una escala acorde al trabajo que yo voy a generar es muy común ven en los campos máquinas pulverizadoras que se les rompe el manómetro le ponen cualquiera y se utilizan escalas que no sirven si yo voy a ponerle un manómetro por ejemplo acá tengo un manómetro de que marca hasta 25 kilos de presión y yo voy a trabajar a 3 kilos cuando yo empiezo a trabajar la aguja se va a ir a 3 kilos entre 0 y 3 kilos es bastante visual la digamos la observación y a mí me va me va a permitir en este manómetro distinguir entre 4 kilos o 2 kilos si yo en vez de ponerle este manómetro le pusiera uno de 100 kilos que va a pasar la aguja se va a venir por acá porque la escala es mucho mayor entonces la variación de la aguja va a ser muy pequeña y no voy a poder observar esas variaciones y esos y esos detalles entonces esto es algo muy importante después este está segundo accesorio es muy importante que es la llave de corte los manómetros como herramientas de precisión que son no tienen que estar constantemente trabajando durante la pulverización porque se terminan rompiendo entonces con esta llave de corte yo la abro cuando lo voy a regular y para verificar la presión en la cual estoy trabajando y cuando termino de verificar lo cierro y de esa forma el manómetro no está constantemente trabajando y lo que hago es cuidarlo y asegurar de que después a medida que pasen los años siga marcando lo que debe marcar y no cualquier tipo de presión y el comando que vimos ahí es el más sencillo de todos no es un comando que lo único que hace es regular la presión pero uno tiene en el mercado diferentes opciones vamos a ver la opción que le sigue en cuanto a prestaciones tecnológicas que son los comandos proporcionales al régimen o control flow los control flow son comandos que permiten al operario dentro de un cierto margen hacer que la cantidad de líquido la cantidad de caudal que va a parar a cada una de las secciones sea proporcional al régimen del motor qué quiere decir esto si yo voy por yo voy pulverizando en un terreno que es horizontal totalmente horizontal tengo la máquina regulada la presión que corresponde y en algún momento me encuentro con una pendiente hacia arriba una pendiente positiva importante supongamos que voy a trabajar una pendiente del 3 del 4 del 5 por ciento que va a pasar con la máquina va a perder vueltas va a tender a bajar en vueltas esa máquina y si baja en vueltas qué pasa con la que pasa con la presión baja la presión y de esa forma lo que va a hacer es tirar baja la velocidad baja la baja la presión pero baja mucho más la velocidad que la presión y de esa forma lo que va a hacer es que los litros por hectárea que yo había regulado sean mayores gracias a que yo hago una pendiente positiva una subida va a empezar a tirar más producto del que yo lo había regulado a diferencia de cuando yo puedo agarrar una pendiente negativa si yo agarro una pendiente hacia abajo o está abajo es al revés aumenta la velocidad y de esa forma disminuye la cantidad de litros por hectárea aplicada bueno hasta cierto rango hasta cierto margen utilizando este tipo de válvulas que están acá a las válvulas volumétricas al variar el régimen del motor este este tipo de comando se da cuenta se da cuenta de esa variación de régimen y logra corregir hasta un rango de un 15 o 20 por ciento del régimen del motor aunque se da cuando uno sube una cuesta o baja una pendiente permite que se corrijan el caudal y de esa forma sea estable la cantidad de líquido de caldo que sale por cada una de las secciones esto es en trama generar lo que es una válvula de control volumétrica que va a estar compuesta por una válvula de seguridad vamos a ponerlo en color para que quede mejor esta es la válvula volumétrica la control flow esta es manual estas son electromecánicas y ahora la vamos a ver pero todas están compuestas de lo mismo una llave de corte principal ya sea manual o electromecánica o sea por medio de un solenoide de una de una electroválvula una válvula de seguridad que esto lo que hace es que si por algún motivo se supere el 50 por ciento de la presión de trabajo por un algún tipo de obturación es el primer safe el primer retorno que también se regulan cuando hagamos la práctica campo les voy a explicar porque acá digamos en una en una diapositiva muy difícil de entender de explicar sí pero entender no y luego va las válvulas reguladoras para cada una de las secciones pero previo a esto tenemos esta válvula amarilla que es la válvula volumétrica que la encargada de regular la presión esta es de seguridad y esta es la de presión la válvula reguladora de presión en este codo va colocado el manómetro y luego tenemos para cada una de las secciones pequeñas válvulas reguladoras con las cuales yo lo que hago es cerrar independientemente una de las secciones que puede ser manual o puede ser electromecánico y cada vez que uno cierra cada una de las secciones puedo generar una pequeña regulación de presión porque cada vez que uno cierra una sección se eleva la presión porque si yo cierro un tramo la cantidad de líquido se encuentra con una menor superficie y quiere aumentar la presión bueno como vamos a ver en la práctica gracias a estas pequeñas válvulas que casi siempre son manuales se logra corregir esos picos de presión cuando hay cierres parciales de cada una de las secciones luego las máquinas acá ya si nos metemos en por lo general en las máquinas auto propulsadas pero también pueden ser perfectamente colocados en máquinas de rastre están los comandos proporcionales al avance en este caso el control de la cantidad de litros por hectárea aplicado es es total acá no importa si yo voy trabajando una pendiente neutra o sea un pendiente cero y un sub o bajo si me encuentro con un lugar donde hay un terreno más blando y empieza a patinar tanto el tractor o la o la máquina autopropulsada este tipo de comandos proporcionales al avance tienen tres sensores que son el caudalímetro el sensor de presión y el sensor de velocidad que es el más importante que va colocado en la rueda los cuales con estos tres datos son gracias a una computadora de abordo transformados por medio de un algoritmo un algoritmo muy sencillo que les dice cuánto es el líquido cuántos litros por minuto tienen que pasar a cada una de las secciones del botalón entonces este tipo de comandos ya están compuestos por una computadora por tres sensores todo alimentado por la energía eléctrica del tractor y gracias a las electroválvulas que tiene permite que pase una determinada cantidad de líquido independientemente de la velocidad a la que vayamos dentro un rango lógico no dentro de un rango razonable si las variaciones de velocidad se generan este caudalímetro y estas electroválvulas permiten corregir y pasar mayor o cantidad de líquido por ende uno lo que hace es setear acá tenemos vamos a setear en la computadora ahora vamos a ver las computadoras los litros por hectárea que yo quiero yo le seteo y le pongo quiero aplicar 100 litros por hectárea y la máquina sola se encarga de por medio de las electroválvulas de regular el pasaje del líquido acá vemos lo que es el caudalímetro el caudalímetro como acá va siempre previo a las electroválvulas de salida a la salida de las secciones acá va está el corte principal está esta es la válvula reguladora de presión y los caudalímetros pueden ser de dos tipos pueden ser electromagnéticos acá tenemos dos modelos este es un caudalímetro de carga es el que se utiliza se puede poner o no como accesorio para cuando uno carga con una bomba esto te va marcando la cantidad de litros que entraron al tanque este dejémoslo un minuto vamos a pero es lo mismo funcionan de la misma manera el caudalímetro electromagnético que está en el comando mide en la cantidad de líquido que pasa por medio de inductancia electromagnética tiene dos electrodos adentro que van generando un campo electromagnético y la desviación del campo en relación a la cantidad de líquido que pasa por una constante dieléctrica me permite correlacionarlo con una cantidad de agua que está circulando en relación a la sección y a la velocidad en la cual circula estos son los cadáveres metros de tipo electromagnéticos los cuales generan un pulso eléctrico que es leído por la computadora después están los caudalímetros a turbina estos miden el caudal por un proceso mecánico esta turbina que está acá adentro lo que hace es girar a mayor o menor velocidad acá también se coloca un sensor pero es un sensor de velocidad de giro de la turbina y la velocidad de giro de la turbina es proporcional al flujo de líquido que hay en el caudalímetro entonces estos son mecánicos que después se transforman en una en una señal digital y los anteriores son totalmente digitales es un pulso electromagnético que se transforma una señal digital que va a parar a la computadora esa computadora puede ser de los modelos más sencillos que hay en el mercado como por ejemplo está la bravo 180 que es totalmente analógica no tiene un display analógico en el cual en este caso así como está configurado me está diciendo los litros por hectárea que uno se dio me está diciendo ahora el caudal en litros por minuto que está tirando la máquina y tiene diferentes botoneras por ejemplo vamos a ir viendo en detalle estas estas partes para setear es para poner para ingresar datos en toda esta parte es para ingresar datos cuando uno impone la cantidad de litros por hectárea o setea por ejemplo el diámetro de la rueda la cantidad de picos la distancia entre picos todo eso se hace con esta parte de la computadora después viene una segunda parte que es la parte donde hacen modificaciones en el botalón y en el comando por ejemplo esta perilla que tenemos acá en la perilla de corte principal abre o cierra todo el circuito después tenemos perillas independientes para cada una de las secciones si tenemos cinco secciones de botalón tenemos cinco perillas individuales de corte suben y bajan perillas manuales esta perilla que vemos acá es para regular la presión hacia arriba sube la presión hacia abajo baja la presión acá tenemos una perilla de traba del botalón para que quede trabado y no haya posibilidades de movimientos y después tenemos esta perilla que es por ejemplo para modificar la horizontalidad del botalón para el sube para subir y bajar el botalón en forma vertical está para modificar la compensación esta es para el quiebre del botalón ahora vamos a ver que algunas máquinas hoy te diría que casi todas las máquinas mercados ya tienen un botalón hidráulico su quiebre sus movimientos son totalmente hidráulicos y por este tipo de mandos electro hidráulicos uno maneja todas las variaciones esto cuanto a los comandos más sencillos que eran totalmente analógicos y hoy en su gran mayoría del mercado ya son comandos digitales donde uno tiene un display tiene los mismos datos de la cuestión del cteo es es exactamente lo mismo esto es exactamente lo mismo no cambian nada no fíjense cinco secciones manómetro corte principal seguridad movimiento para arriba para abajo lateral e inclinación tiene más secciones de quiebre porque puede ser que esto esté hecho para un botalón más grande que tenga más más cantidad de quiebres por por sección pero es lo mismo lo que cambia es el display que de ser analógico pasa a ser digital y me permite tener la posibilidad de visualizar un montón de datos los litros por hectárea la cantidad de tareas trabajadas la velocidad de trabajo la presión diferentes cosas y al ser un display me permite mapear e ir observando visualmente cómo es la distribución la pasada de cada una de las pasadas hay diferentes pero ahora les voy a dejar un vídeo en el enlace de la plataforma de la materia para que lo vean y lo que tenemos acá arriba esta señal es el banderillero satelital entonces este es un comando mapeador con banderillero satelital esta señal cuando está en verde quiere decir que va por la línea que corresponde cuando se empieza a poner rojo 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 lo que le indica al operador es que tenés que moverte hacia la izquierda si se pone el rojo a la derecha acá está generando un dato visual para que vayas doblando hacia la izquierda y te coloques y siempre mantengas el verde eso en el caso de que no tengas un piloto automático si tiene un piloto automático esa maniobra la hace en forma totalmente automatizada en cuanto a las tuberías hay bastante por decir digamos que las primeras máquinas tenían tuberías de manguera como ven acá tanto tuberías de manguera con acoples hechos por prensa que eso era para alta presión o con las simples abrazaderas y este tipo de tuberías ya no existe más en el mercado hoy todas estas tuberías son de acero inoxidable ya no se usa más la manguera solamente para algún quiebre donde hay un movimiento de quiebre del botalón si tiene que tener flexibilidad pero después es rígido y estas mangueras han sido cambiadas por caños de acero inoxidable el acero inoxidable lo que tiene es menor rugosidad interna y por ende la pérdida de carga entre uno y otro pico una u otra salida es mucho menor la desventaja que si se rompen son más difíciles de solucionar al campo esto con un destornillador y un pedazo de manguera de repuesto uno lo podía arreglar las otras cuando por algún motivo uno tiene una rotura tiene que parar y hacerle el recambio de toda la cañería pero bueno sepan que antes eran a por manguera y hoy son todo por cañería de acero inoxidable en cuanto al chasis y botalón podemos decir que acá está toda la ingeniería toda la ingeniería de los fabricantes de pulverizadoras los fabricantes de pulverizador apología compran todo lo que es bombas comandos tanques mandos cardánicos todo eso se compra se compra empresas multinacionales y lo que se dedica a fabricar cada uno de ellos es el chasis el chasis y el botalón y ahí pone toda su tecnología y hace que se diferencia una u otra empresa en cuanto a su cual calidad y prestación en cuanto al chasis o al rodado en sí podemos decir que existen dos variantes de mercado podemos ver que existen máquinas que tienen rodado en balance in como esta esta máquina de acá que tiene el rodo en balance in y lo que te permite tener un rodo en balance in es tener un mejor copiado del terreno a ciertas velocidades y esto por lo general es utilizado cuando esta pulverizadora va a trabajar en lugares con mayor etnogeneidad de terreno mayor micro relieve un caso particular puede ser si esta máquina se va a utilizar en planteos ganaderos va a trabajar en en pasturas donde puede haber pozos y diferentes digamos accidentes de micro relieve que hacen que este tipo de rodado copia mejor el terreno fíjense el dibujo de estas ruedas que también es un rodado que es más mucho más amigable para las pasturas para todo lo que es pasturas perembles en el mercado está estas son las que menos se utilizan por lo general lo que se utilizan son las máquinas con rodado agrícola como pueden ver acá y lo que uno logra con este tipo de rodados es por un lado mayor despeje al piso esto te permite entrar al cultivo con mayor altura esto si uno te tuviera que entrar en un maíz puede estar entrando un maíz con 10 o 12 hojas perfectamente mientras que con la otra con este tipo de máquinas que van más cerca del suelo no me permite entrar con tanta altura de cultivo mientras que está así y la trocha la distancia entre rodados es variable que se adapta a las líneas en los cultivos que son cultivos de escarda cultivos lineales de soja maíz girasol lo que sea esta estas son las máquinas que por lo general domina en el mercado son las más demandadas en cuanto a botalón hablamos un montón de botalón hasta la palabra le dijimos muchas veces pero no dijimos que se votaron el botalón es la barra es el barral aplicador a fin y al cabo bueno acá también está toda la tecnología de los fabricantes los fabricantes se encargan de mejorar año a año la tecnología de materiales y la tecnología de construcción para hacer cada vez máquinas más anchas que tengan más más ancho de trabajo y permitan ir a mayor velocidad mientras más anchas y más rápido puedan ir más hectáreas tienen más pueden trabajar más posibilidades tienen de pagar la la máquina por ende son máquinas que hacen un trabajo más económico hoy digamos como cuestión de digamos de mayor innovación tenemos este tipo de barrales que están hechos con fibra de carbono que lo que me permite en comparación de los materiales metálicos ser muchísimo más liviano tener una buena resistencia una muy buena resistencia y ser muy livianos y permitir aumentar significativamente el ancho de trabajo otra cosa muy importante en el caso de las máquinas en cuanto a su botalón es el tipo de quiebre todas las máquinas hoy ya son con quiebre hidráulicos todos estos movimientos son hidráulicos y manejados por el operario y eso es algo muy importante a tener en cuenta pero como les digo todo el sistema de compensación para que esta máquina logre la mayor horizontalidad a mayor velocidad es donde los fabricantes de maquinaria agrícola ponen sus fichas digamos su tecnología cada uno con sus innovaciones en cuanto a pastillas no vamos a hablar en detalle en esta clase porque va a una clase en particular de tecnología de aplicación donde vamos a ver cada uno de los tipos de pastillas pero bueno tenemos que citarla que la pastilla es el accesorio que genera las gotas que fabrica las gotas no vamos a entrar en detalle acá tiene una imagen de una pastilla de abanico plano nada más que para que la vean pero ahora vamos a hablar en detalle en la segunda clase y lo que sí los abanicos planos pueden variar en su ancho de trabajo ahora en la clase vamos a entrar en detalle en eso si lo que tienen todas las pastillas para funcionar son un portapico un accesorio que también sostiene el pico y todas las los portapicos modernos tienen este mecanismo que está abierto que es un mecanismo anti goteo de tal forma que cuando uno cierra el circuito los picos no siguen goteando porque esta membrana que vemos acá adentro obturan la presión residual que quedan en las cañerías y de esa forma no gotean este portapico que vemos acá es un portapico simple con tapa roscada desde lo más común que hay en el mercado y después puede haber opciones como éste penta pico pentallero en diferentes veces son cuestiones comerciales un pico múltiple que tiene la posibilidad de poner en el mismo porta con una válvula antigoteo lo mismo cinco picos diferentes y por medio de un giro ir eligiendo el pico en relación a lo que yo necesito hacer a uno voto trabajo y no tener que andar sacando y poniendo tienen esta gran ventaja el problema es que se ensucian esto está constantemente trabajando y hay tierra y por lo general cuando empiezan a trabajar están sucios y los primeros metros hasta que se logran limpiar por la misma presión pueden generar algún problema siguiendo y ya terminando con esta primera clase los accesorios que pueden tener las máquinas pulverizadoras por ejemplo son estos kits cargadores de agroquímicos que no es otra cosa que este mecanismo que siempre tiene que estar a una altura digamos cómoda para el operario y de esa forma que el operario no tenga que subir hasta la etapa superior y correr el riesgo primero de caerse segundo de contaminarse porque está subiendo y se le se puede puede estar en contacto con el agroquímico y al estar en una posición mucho más cómoda le permite con estos con estos accesorios que no es otra cosa que un tanque con un sistema de venturi o un sistema de succión que cuando uno tira el producto les voy a dejar un enlace de un vídeo comercial donde lo van a ver en funcionamiento y lo que te permite es que uno tiene el producto y por medio de succión va a parar al circuito del tanque y luego lo segundo que tienen los los kits cargadores es un sistema ahí estoy limpiando una probeta para que lo vean con agua limpia no estoy haciendo nada raro tienen siempre un sistema de lavado de bidones las máquinas pueden tener un lavado directo que sea con el mismo caldo del cultivo eso es una casa donde la limpieza no es perfecta aunque saca incrustaciones que están adentro del bidón las puede sacar se aprovecha bien el producto pero el producto no queda limpio o hay máquinas como veíamos que tiene un tanque auxiliar que esté lavado lo hace con agua limpia por ende el bidón que queda queda relativamente limpio y éste se transforma en un producto con menor pasivo ambiental como pueden ver ahí se va viendo en detalle como esa presión va limpiando internamente en este caso el base pero puede ser un bidón todos los tanques siempre tienen algún sistema de control de la cantidad de líquido que tienen en este caso es un vaso conductor nada es una manguera con esta pelotita que está flotando que coincide con una marca del tanque y uno va constantemente viendo cuánto es la cantidad de líquido que le va quedando al tanque de esa forma va controlando también la máquina y siempre otra cosa que tienen que tenerlos las máquinas pulizadoras es un tanque auxiliar para asegurar la limpieza la higiene del operario de esa forma este asegurarnos de que disminuimos el riesgo por contaminación y intoxicación del operario por el momento acá termina la primera parte no mucho más muchas gracias